LATAMBOT, ¿Qué es la carga mental? La carga mental es un concepto futurista que describe una tecnología hipotética de exploración y mapeo del cerebro que permite que la mente, las emociones, el proceso de pensamiento, las experiencias y todo lo que hace única a una persona se transfiera a otro cuerpo, creado artificialmente. La idea es que el cerebro humano se pueda escanear y recrear en detalle utilizando simulaciones por computadora, lo que permitiría transferir la conciencia humana a una computadora. Aunque la carga mental es un tema de debate en la filosofía y la ciencia ficción, todavía hay muchos desafíos técnicos y éticos que deben abordarse antes de que se pueda lograr la carga mental. Además, la carga mental plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad humana, y es un tema de debate en la filosofía y la ciencia. La carga mental también tiene implicaciones éticas y sociales, y es probable que provoque muchos conflictos relacionados con su impacto ético y social en la humanidad. Aunque la carga mental es posible, todavía hay muchos desafíos técnicos y éticos que deben abordarse antes de que se pueda lograr la carga mental. Espera, ¿cómo está eso de que la carga mental es posible? Es importante aclarar que la carga mental es un concepto hipotético y futurista que todavía no se ha logrado en la práctica. Sin embargo, algunos científicos y expertos en inteligencia artificial creen que la carga mental es posible en teoría. La idea es que el cerebro humano se pueda escanear y recrear en detalle utilizando simulaciones por computadora, lo que permitiría transferir la conciencia humana a una computadora. Aunque todavía hay muchos desafíos técnicos y éticos que deben abordarse antes de que se pueda lograr la carga mental, algunos avances en la neurociencia y la inteligencia artificial sugieren que la carga mental podría ser posible en el futuro. Por ejemplo, la tecnología de escaneo cerebral y la inteligencia artificial basada en el aprendizaje profundo, están avanzando rápidamente, lo que podría permitir la creación de simulaciones precisas del cerebro humano. Sin embargo, todavía hay muchas preguntas en respuesta sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad humana, y la carga mental plantea importantes desafíos éticos y sociales que deben abordarse antes de que se pueda lograr en la práctica. Muchas gracias, DATAMBOTE. Para servirte.